Muy buenas noches, gente mochitense. Eres nacido en Guamuchis, desde allá vienes pintando la estela. Soy nacido en Guamuchis. Un aplauso muy especial a toda la raza de Guamuchis, sí señor. Gracias. También es bienvenido, son queridos aquí. ¿Compones desde qué edad? Porque estás bien chavo. Pues tengo 17 años. Ah, no, 17 ya, ale, bufa, ¿no? No, estás muy plebe, carnal. Este, ¿qué tipo de música es la que compones o qué tipo de rolas? Compongo de todo, excepto corridos. Excepto corridos, compongo rolitas, baladitas, rancheritas, para banda, para norteño, para todo. Un pedacito nomás, respetito, porque ya tenemos aquí al grupo. Esta, esta se llama De Hambra No Nos Morimos, a ver si les gusta. Suéltese con más noche. Dice, son las dos de la mañana y aquí vengo a tu ventana. No pude traerte mariachi, ni mucho menos la banda. Pero pa' poder cantarte, sobra y basta mi guitarra. ¡Bravo! Gracias, Valer. Muy amable. Sé que es necesario más, pero ya tenemos aquí por los tiempos. Muchas gracias. Dios te bendiga, ¿eh? Tienes un muy buen futuro. Muchas gracias, en serio. Un saludo muy especial para Alfonso Urbine también, que nos está permitiendo transmitir vía internet, con la empresa Click, internet para todos ustedes. Y ahora sí, presentación. Hermano, ellos son... ¡Los ciclones de la roya!